Hola, en este vídeo voy a explicaros de manera resumida la propuesta que realizamos para valorar la calidad de los datos arqueológicos a través de la gestión de su vaguedad. Esta propuesta la tenéis disponible en la publicación que realicé junto a César González Pérez en la revista Complutum en el volumen 31.2 del año 2020. Os dejo en la cajita de información el link a la publicación por si queréis consultarla. ¿Pero por qué es importante valorar la calidad de los datos y gestionar su vaguedad? Porque debido al incremento de la cantidad de los datos en arqueología y sobre todo de su variedad, nos encontramos con un gran volumen de datos muy heterogéneos y es necesario evaluar y gestionar esta heterogeneidad y esta vaguedad que tienen los datos para poder trabajar adecuadamente con ellos. Así, dentro de la vaguedad consideramos tres variables que son las que tenéis aquí en la imagen, incertidumbre, inexactitud e imprecisión. ¿Qué es cada una de ellas? Pues voy a intentar explicaroslo con varios ejemplos. En primer lugar, la incertidumbre son las dudas que podemos tener sobre la correspondencia entre un dato y aquello que pretende representar. Por ejemplo, si yo digo, creo que Alejandro Magno tuvo cuatro hijos pero no estoy muy seguro. Tengo cierta duda, por lo tanto, es un dato incierto. Sin embargo, si yo digo, Alejandro Magno tuvo un padre y una madre, es un dato certero porque tuvo un padre y una madre. Por otra parte, estaría la inexactitud, que es la diferencia entre un dato y el valor verdadero de aquello que trata de representar. Por ejemplo, si yo digo, el Everest tiene una altitud de aproximadamente 8.000 metros, no es un dato muy exacto. Si yo digo, el Everest tiene 8.848 metros, es un dato exacto porque es el valor real de lo que tiene el Everest. Finalmente, estaría la imprecisión, que es el grado de detalle o cantidad de información que proporciona un dato. Así, si yo digo, el Everest tiene una altitud de entre 8.000 y 9.000 metros, no es un dato muy preciso, ya que la horquilla de metros es muy amplia. Sin embargo, si yo digo, el Everest tiene 8.848 metros, es un dato preciso. En las dianas que tenéis en la parte inferior de la pantalla podéis ver cómo muchas veces un dato puede ser preciso y a la vez ser inexacto, o ser preciso y ser exacto. Así, con las diferentes representaciones que tenéis de los dardos en la diana, podéis ver, por ejemplo, en el primer caso, que el tiro ha sido más preciso, pero no ha sido exacto, ya que no ha dado en el centro de la diana. Sin embargo, en el segundo caso, ha sido preciso y exacto. Así, partiendo de estas tres variables, lo que realizamos fue ponderarlas en las fórmulas que tenéis en pantalla y aplicarlas para tres cuestiones que consideramos que son fundamentales para la caracterización de los yacimientos arqueológicos, como son la localización, la datación y la tipología. Así, el resultado de aplicar estas fórmulas nos daba un valor del 1 al 3 que nos permitía determinar cuál era la calidad del dato en cuestión. Los valores más próximos a 3 nos indican una menor calidad de los datos, mientras que los valores más próximos a 1 nos indican una mayor calidad. Ahora voy a intentar explicaros cuáles son los criterios que empleamos a la hora de determinar cuál es un dato cierto o un dato incierto, o cuándo es un dato inexacto y cuándo un dato es exacto. En el caso de la incertidumbre que tenéis en pantalla, lo aplicamos a las tres variables, localización, datación y la tipología y uso del yacimiento. Así, por ejemplo, si consideramos la incertidumbre de la localización, una localización incierta sería aquella que ha sido extraída de informes o de la bibliografía anterior al año 2005, sin contar con otra referencia a la misma en otro documento. Es decir, que hace referencia a la fiabilidad de la fuente en la que nosotros hemos encontrado el dato. Por otro lado, si hacemos referencia a la imprecisión, una cuestión fácil de comprender sería, por ejemplo, con la datación. Así, una datación más precisa sería aquella que tiene un detalle de un máximo de 50 años, mientras que una datación imprecisa sería aquella que tiene un detalle de más de un siglo. Finalmente, en el caso de la inexactitud, que solo lo aplicamos a la localización, una localización más exacta sería aquella de la que tenemos las coordenadas exactas de ubicación del yacimiento, mientras que una localización inexacta sería aquella para la que tenemos una localización dentro de un municipio, sin otra referencia, y de la cual hemos tenido que extraer las coordenadas a partir del cálculo del centroide del municipio. Finalmente, os quería enseñar una ficha de uno de los yacimientos en el que podéis ver cómo realizamos el registro de estos datos. Así, por ejemplo, en el caso de esta entidad arqueológica, que es la número 387 de la base de datos, pues tenemos tres valores para cada una de las variables que os he comentado. Así, por ejemplo, en el caso de la certidumbre de la localización, el valor asignado es 1, en el caso de la precisión es 3 y en el caso de la exactitud es 1. Y en la parte inferior de la ficha tenéis las otras dos variables, datación y tipología. Y lo mismo, lo que hacemos es indicar un número del 1 a 3, que después ponderaremos con las fórmulas que os comenté anteriormente, y nos permitirá obtener un valor del 1 a 3 para determinar cuál es la calidad de los datos arqueológicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Es una forma muy resumida de explicaros lo que publicamos en Complutum en 2020. Espero que os sea útil y que os animéis a trabajar sobre esta cuestión de la imperfección de los datos arqueológicos. Y bueno, si queréis seguirnos en las redes sociales y en el canal de YouTube, pues solo tenéis que hacer clic y os esperamos en el próximo vídeo.